La primera feria agroalimentaria Saborea la Solana comenzó ayer jueves 13 de junio con el corte de cinta inaugurando así esta primera edición. La agrupación folclórica Rosa de la Zafrán inició el reconocimiento a las bodegas y cooperativas de la Solana por su trayectoria. La edición ha ido bastante bien, como podéis ver estamos en el recinto feria de la Solana, un recinto que le estamos dando cabida con espectáculos y actuaciones nuevas como es esta primera feria Saborea la Solana y la verdad es que estoy muy contento, muy orgulloso de que vaya saliendo todo como va transcurriendo, que la gente se le nota ilusionada, se le nota contenta y bueno pues aquí a degustar todos los productos, que es a lo que se viene y la verdad es que bastante satisfecho. Hasta el recinto ferial se desplazaron autoridades locales y provinciales. Más de una treintena de stands con diferentes productos locales y regionales como vinos, quesos o el típico azafrán solanero estarán expuestos hasta el próximo domingo 16 de junio. Pues esperábamos tener esta respuesta, la gente ha acogido con éxito y con generosidad lo que ha sido la celebración de esta feria y está respondiendo muy bien. Sabemos todos que es muy persuasivo, que insiste mucho y probablemente después del éxito que esperamos tener pues esperamos sinceramente que se consolide esta iniciativa y esté llamada a repetirse año tras año. Este fin de semana albergará actividades musicales con dos DJs y una ruta organizada por la Asociación Cultural La Solana Camina.